La importante presencia en Marbella de cocineros profesionales portadores de estrellas Michelin, la presentación de esta prestigiosa guía en el mes de noviembre y la amplia y rica oferta culinaria que alberga el municipio han hecho que la ciudad sea actualmente exponente de la cultura gastronómica. Una referencia que también llega a la creación literaria como el libro que durante cuatro años ha elaborado Carmen Matamillán, con quien ha mantenido un encuentro la alcaldesa de Marbella. La gastronomía en Marbella está de moda y está de moda no solamente porque tengamos grandes cocineros estrellas Michelin, sino porque además tenemos en este caso grandes cocineras que han sido capaces de recopilar las recetas de Marbella, las recetas antiguas de Marbella. Carmen ha hecho un gran trabajo, un trabajo excepcional, donde en un libro muy visual, en un libro que además yo le he preguntado, en fin, para las que no tenemos mucha mano en la cocina, si nos va a resultar fácil, ella ha dicho que sí y yo quería, bueno, pues de manera muy particular agradecerle ese trabajo de recopilación, un trabajo además de investigación que lo ha plasmado en un libro, que estoy convencida de que no solamente tendrá mucho éxito, sino que va a ser un referente para aquellas que les gusta esa cocina tradicional. Bajo el título Cocina Popular de Marbella de ayer y de hoy, este trabajo recopila recetas de antaño, platos elaborados por nuestros mayores que desde ahora quedarán plasmados en este libro. Por ello, su autora anima a los ciudadanos amantes de la cultura gastronómica local a que participen a través de sus aportaciones, conocimientos sobre el mundo de la cocina que permitan llevar a cabo próximas ediciones. Hay alguna receta que no he podido rescatar, con mucha pena por mi parte, porque mi madre me ha ayudado muchísimo, ya tiene 90 años, con una memoria prodigiosa, pero claro, todas las recetas no estaban en su mente. Entonces me ha dicho ciertos platos que no he podido rescatar. Entonces eso me da mucha pena. Y por eso, como dice doña Ángeles, pues quizás si se pide a las personas mayores de las asociaciones que saquen sus recetas, pues encontramos algo nuevo. Yo seguro, seguro que ahí hay cosas muy interesantes. La alcaldesa ha agradecido el esfuerzo de su autora por recuperar la cocina tradicional de la ciudad con un libro accesible y muy visual, que a partir de ahora también estará disponible en las bibliotecas municipales. Creo que hay que fomentar lo que es nuestro, lo que es de Marbella, y por lo tanto darle la enhorabuena a Carmen y esperar que siga colaborando y que espero que esas recetas que quedan ahí, que hay muchas personas que a lo mejor no han dicho todavía cuál es su receta y que no se puede perder, pues que seamos capaces de animarlas y que podamos seguir haciendo más ediciones como las que se ha hecho en esta primera sobre la cocina de ayer y hoy en Marbella. Un libro de gran valor para el que su autora ya piensa en publicar una edición bilingüe. ¡Gracias! ¡Gracias!